Hola, yo soy Simón, soy de Alemania, tengo 24 años. Vine a Argentina a hacer un intercambio en la facultad, estuve de administración de empresa y bueno, aparte de estudiar, realicé unas prácticas profesionales acá en Coinet, en la área de marketing de tres meses, me trataban muy bien en esos tres meses, aprendí un montón, tenía un jefe que me enseñó un montón de cosas mejoré mi español, supongo, y no, lo pasé muy bien y lo puedo recomendar para todos en Alemania y que lo hagan.